¿Qué ha hablado con el fiscal? ¿Le parecen justas las pruebas que le están mostrando? ¿Sigue desarrollando actividad? ¿Sigue desarrollando actividad? Comparidos suyos están presos aún. ¿Usted cree que va a quedar detenido? No, Maso todavía no ha prestado la acción. Se le están exibiendo los elementos probatorios o al menos inculpantes que van a servir de base en su caso para la acusación que pueda hacerle ya sea el Ministerio Fiscal como la parte creyente. ¿Vinculado con qué hechos recuerda? Sí, por supuesto con los hechos que él estuvo acá en la época que él estuvo porque él viene de Comodoro Rivadavia como infante de... Es decir, no era de caballería ni nada, sino de infantería. El Regimiento 8 General O'Hir estuvo acá, pero un tiempo en el parte de 76 y un muy poquito de 77. ¿Igualmente es un delito, delitos graves por los cuales vienen a... Los delitos que se imputan son graves. No quiere decir que haya sido grave la conducta de mi cliente, ¿no es cierto? ¿Es uno entre tantos, Maso, que está nombrado en el grupo de tareas que trabajó en el Quinto Corpo de Ejército? ¿Se lo vincula a haber trabajado con el Loco Méndez? No, no, no. Mi cliente estuvo destinado durante un año con el grado de subteniente, que es el último grado en la jerarquía militar, aquí en el Comando del Quinto Cuerpo, pero no nada más. ¿Usted qué significa? ¿Como subteniente...? No, él estaba destinado a un destino militar, ¿no? Está bien, pero digamos, ¿pudo haber estado participando en este grupo? En absoluto, en absoluto. Bueno, eso yo ya, cuando llegue el momento de declarar, en otra ocasión que nos veamos, yo se los puedo explicar a ustedes, pero... En general no hablan con los medios de comunicación, usted lo sabe. Eso es verdad, pero hay un lema que es, primero, ante el juez. Después, todo lo demás que pueda darse a conocer, bienvenido sea, pero... ¿Usted tiene la sensación que sigan guardando silencio? No, en absoluto. En absoluto. Mi cliente no va a guardar silencio, así que no va a ser ese el caso.